¿Qué es lo que se ha reflejado en el equipo? Sabemos de la importancia del partido, lo que es siempre jugar un derbi, de jugarlo allí, de la exigencia de lo que es, de lo que representa, de unos cuartos de final, de las ganas de ganar y iremos con mucha ilusión y con muchas ganas de afrontar ese partido.